Son imágenes de una fábrica de pilas falsas. La policía y la agencia tributaria han desmantelado dos como estas en Valencia y han intervenido más de un millón de baterías de producción clandestina. 80.000 de ellas estaban ya a la venta en establecimientos comerciales de Valencia, Badajoz y Valladolid. Un peligro para los usuarios ya que se producían sin ningún tipo de control. En realidad no cumplían ningún requisito de calidad. Además podrían estropear los apartados electrónicos en los que fueran incorporadas e incluso provocar incendios y explosiones. Las pilas se empaquetaban con etiquetas que imitaban las de productos potentes en el mercado. La policía ha desvelado otros detalles irregulares de su fabricación. Los agentes comprobaron que las fábricas estaban gestionadas por cuatro personas de nacionalidad china y que las condiciones en las que se realizaba todo el proceso de elaboración o de almacenamiento de las pilas era prácticamente durante todo el día y en condiciones que rozaban la esclavitud. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas y otras ocho investigadas. En los registros se ha intervenido gran cantidad de material para la elaboración de las baterías, 15 máquinas de producción y más de dos millones y medio de etiquetas y cartonajes con los logotipos de diversas marcas registradas.